Esta noche hay fiesta Oh, todo el mundo danza en la fogata La luna se desvela con tanta alteración Es una pachanga en el mar Entre chelas y jaderas yo me quiero reventar Ya llegó la sirena de mi amor Y ya está aquí la morena de mi amor Pero ya llegó la rechula de mi amor Ya llegó la chula consentida Ya llegó la chula que sirena Ya llegó la chula que está buena Que todos quieren y a todos demás Tiene unas chispitas en sus ojos Un pelo que solo el viento puede acariciar Tiene una sonrisa angelical Y no para de bailar No se deja atrapar Ya llegó la sirena de mi amor Y ya está aquí La morena de mi amor Pero ya llegó la rechula de mi amor Ya llegó la chula consentida Ya llegó la chula que es sirena Ya llegó la chula que está buena Que todos quieren y a todos queman No la puedo olvidar No la dejo de soñar Me está hechizando La chula al mirar La chula al pasar Me va a matar Y échale a mi colega que se nos va Ya llegó la chula consentida Ya llegó la chula que es sirena Ya llegó la chula que está buena Que todos quieren y a todos queman Dime la camilla que no aguanto más Dime la camilla que no aguanto más Dime la camilla que no aguanto más Es la chula, la chula, la chula Dime la camilla que no aguanto más Dime la camilla que no aguanto más Dime la camilla que no aguanto más